Nueva ola represiva contra Don Paco a menos de dos días de su primer aniversario. Sobre las seis antemaridianas de hoy, 22 de julio, la policía política y la nacional comenzaron asaltos, registros, detenciones y también a citar a miembros de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba y en otras zonas del país. Las viviendas de Jorge Cervantes García y Ivandris Rodríguez Hernández en Contra Maestres y la de Walter Clávez Torres en la ciudad de Santiago de Cuba fueron registradas y ellos detenidos y conducidos a unidades policiales. Los agentes cargaron con impresos, teléfonos móviles, cámaras fotográficas y otros medios empleados en nuestra lucha no violenta a favor de la libertad. A la esposa de Cervantes, la dama de Blanco, que en alegría elío, la policía le impide entrar a su hogar. Sus dos niños, de dos y cuatro años de edad, también estuvieron en poder de los agentes policiales. Luego se los entregaron a la madre, quien no tiene ahora dónde tenerlos. El coordinador de la célula, Guzmán Villar Mendoza, de la UNPACU, en el reparto de Vista Hermosa en Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, fue detenido en la mañana cuando viajaba desde Santiago de Cuba para el marco de Cauta. Carlos Martín Calderín, de dicha célula, fue detenido hace dos días y le acusan de un supuesto delito de amenaza. Antes de comenzar sus acciones represivas en contra de nuestros activistas, el Ministerio del Interior ordenó dejarse en servicio a más de 20 líneas de telefonía celular de miembros de la UNPACU, incluyendo el mío y el de mi esposa, Belki Cantillo. Dado el nivel de incomunicación y los fuertes operativos policiales desplegados en toda la región, no sabemos de otros activistas que pueden estar enfrentando también serios problemas. En La Habana fue detenido Hugo Damián Prieto Blanco, presidente del Frente de Línea Dura Orlando Zapata Tamayo, afiliado a la Unión Patriótica de Cuba, y hay un operativo policial en torno a su vivienda. De otros activistas del grupo, se desconoce su paradero. Pueden haber ocurrido otras detenciones. La pasada semana ocurrieron más de 10 registros en viviendas de miembros de la UNPACU o activistas de otras organizaciones con estrechos vínculos de trabajo para la nuestra, en las provincias de Urquín y Guantánamo. Las detenciones contra escritas de la UNPACU ocurren casi a diario. La represión contra la UNPACU se incrementa menos de dos días del primer aniversario de esta organización que intenta masificar el proceso de lucha no violenta a favor de la libertad y la democracia. Por otro lado, hoy cumple 25 días en Olga de Hambra, la unidad de operaciones policiales de Santiago de Cuba, Enrique Figueroa Miranda, y en la prisión de Valle Grande, en La Habana, debe llevar nueve días, también en Olga de Hambra, Marcelino Abreu Honora. Hace solo unos instantes conversé con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, en Velasco, Ibarra, provincia de Urquín, y me informa que fue citado para las seis de la tarde, hoy en la unidad policial de dicho poblado. Tiene que presentarse aquí un oficial de la policía política. Citaciones que han dirigido a las activistas de la UNPACU también han tenido lugar en Palma Soriano y en Santiago de Cuba. La intención es tener en calabozos policiales a la mayor cantidad posible de activistas de la UNPACU para evitar toda actividad conmemorativa por el primer aniversario de nuestra organización. Gracias.